La musiquita amigos, campaña Así que vamos a crear este Vamos a crear nuestra partida en difícil Ok, tenemos aquí a nuestro chico guapo Nuestro principal, nuestro actor estrella Nathan Drake Nosotros somos Nathan Drake ¿Tú qué tienes? ¡Este es mío! Tengo lo para esquivar Sí, tú y yo Ah, no manches, es difícil Tienes que esquivar Tienes tu padre santo Ay, se lo vio la chingada Uy, me pegó Con círculo buena esa Bueno, y a todo esto es porque nos quisieron vender piratería Y nosotros nos enojamos Y pues mejor huimos Querían nuestro collar Pero pues mejor no se los dimos Y nos pudimos No, Dios mío, no No manches Le disparó Y ya nos balearon Ya, se acabó el streaming Amigos Jefe, amigos Se acabó la historia Ya morimos Morimos rotundamente ¿Qué onda? Buenas noches Estamos jugando un charted 3 La decepción de Drake En Playstation 3 Como se debe Así que Ahorita vamos a tener un pequeño flashback Al pasado de nuestro pequeño cazarrecompensas Que fuimos baleados Afuera de un antro Por no respetar las leyes de seguridad Y aquí nos están mostrando como Zully Está robando, amigos O sea, nuestro Padre Santo nos está enseñando a robar Nuestro Padre Santo Pues es que es nuestro Padre, güey Y él nos educó como si fuéramos un retoño Ah, mira, está vestido como Don Ramón Ahorita queremos Ay, güey Queremos seguir a Zully Porque él sabe cosas Y nosotros queremos saber las cosas Para girar en una esquina externa Vamos a ir Y que es algo de lo que no sé Si a Mario le pareció Le dio vertigo cuando jugó esto Pero es de las cosas más chidas Hacer parkour aquí Ah, sí, es lo único Padre en ese juego Ah, mira, se está besando con la rubia que nos disparó Por eso nos dispararon, güey Es su pinche culpa Pinche viejito carmoso Por andar de caliente Se parece a Tintano a Pedro Infante este güey, eh Zully Van se parece ¿A quién se parece más, amigos? A Tintano a Pedro Infante O Jorge Negrete Ok, entonces sin explorar Directo a la aventura Vámonos ¿Y para dónde es la aventura? ¡Uy, no! Por un momento pensé que iba a morir Ok, por un momento dije Voy a morir Tú nunca morirías No Exacto O sea, cuando estaba joven estaba chida Pero Ahorita Vamos, hijo No tienes ni una chance Entrégalo Ni una chance Ni una chance Ni una chance Ahora El anillo Dale estos anillitos, güey Quieren mi anillo, exacto Quieren mi anillo, güey El que tienes en el fundillo Cachetadón, eh No eres más que un sucio por dioserito de nadie No eres digno para tocar estos retos Me pierdo llorar, Nathan No, no piensas que haces Es solo un niño ¡Deténgalo! Ya, ya, ya Ya se veía medio bruja ahí Ok, vamos a escapar ahora ¿No le harías tu sugar, mami? Pues depende Tiene varo Sí, tiene varo, ¿no? Se ve que tiene un chingo de varo Uy, vámonos, vámonos ¿Qué co...? ¿Hay un botón con el que corro? Sí, con el de correr Ven aquí, pequeño bastardo ¿Eso es la palanca? ¿Apreta la palanca? No, creo que no, eh X Y X Brincas R No, creo que No, creo que esté corriendo solo F F Ahí vamos, ahí vamos Creo que sí Es palanca Según yo es la palanca Ay, güey, casi me caigo ahí No te caigas Casi me resbalo Ahí está Uy, ahí está Ah, madrazo Que meten el estómago, güey Es verdad, pero ¿te estás de acuerdo? Que con este madrazo Tú y yo ya no nos podríamos mover Tal vez la adrenalina Nos haría que nos moviéramos, güey Y otra mesa Lo siento por la mesa, Vic Tocco Para ser Don Ramón vive aquí, güey Ah, no mames Para ser justo No fue mi culpa Porque, güey, que diablos Con ese glitch, qué rando Sí ¿Para dónde chingados es? Derecha, derecha Está ahí arriba Ok, ahí está Recto, recto, recto Uy, casi ¿Qué raro o qué? Ok, ok Soy Peter Parker, güey Ah, no manches Física rara Aprovechate de la física Ahí está No manches Me están disparando Soy solo un mocoso, güey No manches, no Tira para acá Y perdí No era para acá, vale Entonces, ¿para dónde era? ¿Cómo supieron que perdiste Y te pusieron la música Para acá, para acá Ok, ok Ya aprendí No, no, no No, sí, sí era Me dice ¡Uy, perdón, señor! Mira qué tenemos aquí Esa noche me voy a comer un carne Mira, el Drake está que se caga, güey Y déjate que... Eso me dijo mi tío Y murió ¡Ay, por el culo, no! Wow, eh A, DC Cierra los ojos Cierra los ojos, sí Ah, mira Una comida del Chili, güey, mira Ah, güey Iba a agarrar la cerveza El chamaquito este Y dice No, no, no Tú el refresco Dice Yo la chela Si quieres que me va a dar algo de chena, cabrón Mire, señor Sin ofender Pero ni siquiera lo conozco Me la pela Mire, señor Doneto, usted me la pela, dice Supongamos que me cuentas ¿Qué tiene de especial el anillo? Ok Pues es virgen, señor Ah, este anillo Solo lo quiero recuperar Es como un dispositivo de decodificación ¿Qué me estás preguntando algo? Sí, exacto A ti, te digo Tú podrías hacer un cazar recompensa No, soy de malo, ¿verdad? Soy de malo para eso, dice, sobre todo para la recompensa Para matar gente Para matar gente Me sentía bien culpable Ay, perdón, lo hago por mi chamba Y le disparo en la casa Quiero un padawan, dice Sobre el acto de hacer el amor Y aparte es como Está incubando este A su, ¿cómo se llama? Para su retiro Mira, la vieja confiable Salsa de tomate en la playera ¿En serio? Todo es al buroto Esto se va a llenar de piscinas No estábamos muertos, amigos Era broma Solamente era un flashback De hecho, esta Chloe Es nuestra antigua nalguita, ¿eh? A ver qué pasa Bueno, no podemos dar el lujo De quedarnos aquí De hecho, la chava de rojo, amigos Es nuestra Nuestra nalguita No, ya no, ya no No, ya no Quiero tomar el melón Y este, ya, ya, ya Sí, lo siento mucho Ahí está Ahí, güey A ver Es que Esa de rojo Le pica un ojo ¡Ay! Se me antojo Me antojo Ahí está ¿Cómo es esa película? ¿Te acuerdas de esa película Con los que dicen Donde hay Que contratan a un güey Que hace parkour Y se sube a una casa Y se cae y muere? La neta Está muy bueno ¿En serio? ¿Qué pedo que no dice? ¿Por qué se muere? Ajá, es que Es que contratan a un güey Porque es parkourero Y dice No, pues me traes a casa Y dice Al chile sí Entonces lo llevan a la casa Y empieza así Y el chingón De hecho el actor es este De American Pie Este Stiffers Ah, sí, sí, sí lo ubico, sí Y este güey Y este güey Empieza así a subirse a la casa Y todo Y en eso Y en eso se cae Pero se mete un belgazo De ¡Pah! Y todo se cae Y Bruce Willis Y el otro Batista Tiene que ser aquí A ver, a ver ¿Cómo habría esta madre? Con el poder del amor ¡El poder del amor! ¡Con el poder del amor! Sí Ahí está, listo Cada uno se tiene que poner En un Sí En un cuadrado Ajá En una placa Ah, chinga Ah, mira Ah Es la luz Sí Se escondió ¡Eh! ¡Hola! ¡Yay! ¡Órales, eh! Mira Ni en James Bond Sales de estas madres, eh ¿Es la primera vez que apuntas? ¡Ah! ¡En los huevos! ¿Qué te pasa, viejo? Eso sí Ah, no vayas, eh ¿Qué haces? No uses el silenciador ¿Qué haces? ¿Por qué le golpeaste en los huevos? Bien El túnel está debajo de nosotros Al menos seguimos Mira, mira, también la rata Uy, está resbaloso, güey Cuidado, está resbaloso Eso le dije a alguien Y... Y... No, macho Ya no voy a poder regresar Y ahí había un tesoro Pues lánzate ¿Me dejo morir? Mátate Mátate Sí Ok ¡Adiós! Suéltate, Dey Suéltate No, no puedo, eh ¡No trabajes! ¡No quiero morir! ¡No trabajes! Ahí está, ya Ahí está Se dejó, se dejó Al final, se dejó ¡Qué pinche puto! ¡Uy, no me hay! ¡Entré como así! ¡Es que va! ¡Ay, perdón! ¡Ah, la chingada! Ni modo, se... ¡No, la química eres! ¿Sí? Se durmieron, ni modo ¡Este cabrón de manches! Parece que hay un pasaje ¡Ey, esperen! ¡Hay un contrapeso allá arriba! ¡Mire, mi dedo! ¡Ah, jajaja! ¡Pendejo! Alguno debería trepar allá arriba Y ver si puede desbloquearlo ¿Entonces van a voltear a ver a Nathan? Sí ¡Adivinen de quién! ¡Ah! ¡Qué bala onda! Sí, de hecho ¡Hazlo tú, papu! Oye, este... Tengo un amigo Que su temor es A las edecanes ¿A las edecanes? ¿A las edecanes? Como por... ¡Mira, hay una rata! ¡Mira! A las chicas de altura... O sea, digamos que A él sí le dan miedo Lady... Lady Dimitrescu Dimitrescu Esa chica sí Esa señora se le da miedo Porque le dan miedo a las chicas altas ¡Las chicas altas! ¡Órales! Ustedes chat Le tienen miedo a las chicas altas ¿Tú qué opinas a las chicas altas? A mí, a mí me gustan las chicas altas A mí me gusta O sea, ¿te gusta estar aturada las circunstancias? Sí, sí O sea, esta es... Creo que he salido casi con pura chica alta ¡No manches, lo mató, güey! ¡Ah! Muy bien O sea, he visto a las chicas altas Con las que ha salido Y no... O sea, me refiero a más altas ¡Más altas! ¡Ah, más altas que yo! Más altas que tú Ajá, no... No altas de tu tamaño O sea, más altas Así que... ¿Qué voltees arriba? Y me digas... ¡Ay! ¡Ah, no manches! Nunca he estado en una situación así, ¿eh? ¿Estaría raro? Pues no lo sé O sea, tal vez sí estaría chido Pero no lo sé Sería cuestión de... Estaría chido Si no fuera de esas mujeres Que comienzan a criticar O te comienzan a decir ¿Por qué están chaparro? ¿No? No, pues se le hiciera ¿Por qué no están altas? No, pues es que es alta, güey Entonces, entonces... Me han traído de la nada Y esos güeyes ¡Ah! ¡Madras! Pero fíjate, fíjate cómo lo volteó A ver el escuelo, Mike ¡Ah! No, no, no Por la puta Probablemente estén ahí dentro ¡Oh! ¡Te jajúbalas! Le quitan lo divertido Así que chiste, güey ¡Y qué falso! ¡No cabe! ¿Qué es esto? Un anillo, señora Todo feliz, el güey De que es una falsificación ¿Qué? Eso no es posible Lo comprobé yo mismo Esto no es el anillo ¿En serio? ¿En serio? Así me habla Mi... Una de mis copas ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, Mario? Nos engañaron ¿Qué? Ahí había aplicado El John Cena La sierra dorada Cielito lindo Lito lindo Los corazones Nos viene bajando ¡Ay! ¿Qué te voy a saber? Él viene bajando Yo que voy a saber Esa música ¿Crees que yo escucho Ese tipo de canciones? Tiene que estar aquí Estoy diciendo que Eminem Fue el que me educó Eminem fue el que me educó Eminem Eminem Me agarró Entre sus brazos En brazos Y terminó de educarme ¡Ah, mira! Ahí está ¿Te imaginas? Ahí está Vamos por el caballito mágico Ahí está Es un ciervo, ¿no? Quiero esa cabeza de venado Que está ahí Ah, cuando decían El ciervo dorado Literal El ciervo dorado Sí, exacto ¡Es para mí! ¿Qué haces platicando con ellos? ¡Piu! 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 Y cuando colocaron La ciervo dorada Nadie se dio cuenta Que había Que había Un mapa Un mapa En su interior ¡Dios mío! ¡No lo veas ahí! ¡Esperate a que termine la balancera! Pero mira Los güey Los güey Ni siquiera saben qué hacer ¡Vamos, Dave! 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 ¿No tienes una mejor arma? ¡Ay! No, ya... No, ya... Ya ni siquiera tengo balas Entonces... Ahí van dos cosas Que lo podrían hacer furro Y no es furro Entonces, Sonic No es furro Ahora... Ahora... El que... El que es furro es uno Dice Mario El que es furro ¡Ya! Ah, no, manches Ah, no, manches Por un momento Ahí está Y todo Para acomodar esta cosa Ah, no, manches Son muchos Voy a ponerme aquí Donde saben que no estoy Ah, que doy un escopetazo Y no fallé Desgraciado Me hiciste ver mal Idiota Ahí está O sea, al neta Al chile Ahí no se ve Como un güey Que parta madres Pero... No Pero pues parte madres Después de la guerra No me interrumpas, perra Exacto Bueno, terminé Terminé Dice Ah, no, manches Ese cenicero es gigante, güey Sí Es que mire Este como ¡Oh, lo chillón! Sí Es que mira O sea, es que mira O sea Wow, eh A ver Te tengo que subir Pero ¿Cómo en chingado, no? Nadie de ellos Y no salen personajes Que te caes, cabrón Si estabas muy bien Estoy bien pendejo, güey Me caí Estoy bien pendejo, güey Este Sí A ver, ahí está Tengo que ir para allá Ahí está Listo Ah, no manches De la orillita, güey Ok, vamos bien En el disco Es un efecto nuevo Que puse yo Espero que les guste Amén Amén, no David, ¿por qué Javi no nos habla? ¿Eh? ¿Por qué Javi no nos habla? ¿Por qué? Pues no nos contestó Si tiene Mario Party Si le entra mañana Pues mira Piensa que el hombre Tiene ya mucho tiempo Que no coge Este tienes que mandarlo Hacia el Este, que era Contra el escudo, ¿no? Sí, a ver A la verga A la Luego El escudo Lo tienes que mandar Contra El hacha Ah, no, mira Ah, sí, cierto Mira, el escudo Está mirando hacia el hacha Contra el hacha Exacto Ahí está, sí Luego la espada Contra Ah, ya Ah, ya Ok Acabas Apenas aprendí ¿Qué era la sátira? Ah, ya ¿La tira? Es como de Oye, Mario ¿Me puedes mandar un render? Sí, pero la sátira Va a tardar un rato Hasta que perdí De ver esta sátira De video Sátira ¿De qué? Cuando Ah, no mames Cuando las pechugas Te estorban Ay, así me pasa nada Ah, es que tú estás bien pechudo No mames Dice Acabas Hasta que no los Ah, ¿qué pido? ¿Por qué no puedo nadar? Porque No puedo No sabes A ver, papá A ver, papi Nada Hacia el hoyo Hacia el hoyo Ahí está A ver, chiquito Es que no quiere, güey O sea A ver Y solito se va hacia arriba No, güey Por ahí Por ahí no quiero Tienes que apretar mucho El botón del círculo ¿Muchas del círculo? Sí, güey Está fallando el comando Yo creí que estabas explorando No No, es que solito se sube, güey Bueno Entonces X Tienes que apretar mucho X Yo dije Yo dije Ah, no, ma Este carnal Está, este Está peinando la zona No, mira Con círculo me sumerjo Y solito sube O sea, ni siquiera me da chance De hacer algo Bueno A ver Déjalo apretado A ver Algo estoy haciendo mal Estoy estúpido Estoy estúpido Es por aquí En primer lugar Es por aquí A ver, mira El último Puzzle ¿Cómo nadar? A ver Voy a suicidarme Para ver Para ver Si no Si es algo Un glitch raro Y lo peor Es que No hay como matarse ahí ¿No? Dale No es como Sí, ahí O sea Había un De iniciar el Ella me suicidé Y Se rompió el tobillito Ah, no, mames Que O sea Por alguna razón Me dejaron Donde tenía que ir Wey ¿Ya llegué? Qué raro Qué raro Estuvo eso La neta Ah, es que sabes Qué, wey Ya habías llegado A donde tenías que ir Wey No tenías que meter Talagua Pero quizás Porque Diablos No puedes escalar Es que a lo mejor Había por dónde Escalar Pero no vimos Dónde Podría ser Podría ser Voy a chicarme Voy a chicarme Voy a chicarme Este güey Mira Ahí está Se va para abajo Ahí está A la chinga Me están acordando Ah, no, mames Tiene un cuerno de chivo Este güey Ahí está Loquillo No, puedes ir En difícil Sí es tan difícil Esta parte Ah, no, mames Me llegó A partir La madre Ese güey Ni siquiera Me dio tiempo Disparar Ay, qué pedo Nunca me fui Estaba en las sombras Ay güey Qué pedo Qué pedo Qué pedo Anomales Qué pedo Por dónde Atrás de ti Atrás de ti Atrás de ti Atrás de ti Sí Exacto No, no puede Me van a matar Me van a matar Güey Tú toques Me las mamas Voy con Soli Güey Para que no muera Solo Ah, ahí está Ah, nomás Estuvo cerca Güey, Soli no muere Es inmortal Sí Ah, qué pedo Oh, está 100 Este cabrón está en medio De la batalla Sí Él le vale verga Neta me va a salvar Con el poder del amor Ahí está Ah Cuál es tu arma Favorita Creo que la escopeta Pero hay un arma En específico Que es como Un fracoteador chiquito Este también está bien chido Es como una pistolita Con Que es como una Más Ay, no, mames Ay, qué pedo Cabrón No le pegues Disparale Te van a matar Oh, no, mames Me mataron Quien yo me va a mamar Por eso Puso su toma Ahora más vertical Para que se vea Más sabrosura ¿De dónde sacas Estos filtros? Eh, vas Y le puedes En no bies Mamades Ah, no, mames Me mató Y ya Oh, los huevos Se llama Se llama Filtro papucho Y ya Así lo buscó ¡Papucho! ¡Guau! ¡Ah! ¡En los huevos! Oye Ya lo agarró Personal contra mis huevos A ver A ver Pendejos Ahí Ahí Ah, qué pedo ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? Ah, no, no, mames Nos jalamos del pelo Güey Nos desgreñamos Pero No, no es pelón Ah, no Sí, es pelón Pues sé ¿Para qué me agarró Güey? Ahí están los cuatro Túnel 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 ¿Cómo es la música? Como caballo dorado A ver Sí Fue tres X Tres X Y Tres cuadritos azules Ok Ah, mira No rompas más Frijoles Como Dos Tres Ajá Tres Cuatro Cuatro Las dos X Dos X Y las Y tres Túnel Y ya Échenme las dos X Tiendelo Dos X Uno Dos Y después ¿Qué sigue? Las tres Son tres Son tres Ah, perfecto Mira Las tres Y ya ganaste Ahí está Y ahorita explota En mil pedazos Y muere Ahí está Bien Todo está No, bueno Ya hablando En serio A ver Todos los enmedios Que todavía estamos aquí ¿Cómo prefieren Las relaciones? La neta A mí el Chile A mí el Chile Me gusta A mí el Chile Me gusta A mí el Chile Me gusta A mí A mí al Chile Me gusta Ajá Es Es que Exacto Por eso dije Ah, no Se escucha bien mal La neta La neta Me gusta Me gusta Que sean Tiernas Lindas Lindas Pero Pero que tenga Un carácter fuerte Porque mi carácter Sí es fuerte La neta Y si son Necesitas a alguien Que te compren Sí, sí Si son Si te dice Señor, sí, señor Te pierden Sí, exacto Sí, es como No, lo que tú digas No, es como Debáteme algo Por eso yo no le gusto Hacerlo Porque yo soy Sí, sí Y ya Órale Este acertijo Sí se ve Complicado No, está fácil Ahí sí me tardé Un rato Está fácil Está fácil Porque es Conforme pongas La pinche antorcha De mierda Ajá Tú y yo somos Listos A ver A ver A ver A ver A ver A ver Primero se le Vamos a ver Pinche dibujo A ver A ver Vamos a YouTube Con mal micrófono Ah, mira Aquí lo resolvimos Según está resuelto Mira Dentro del cuadro O sea Poner caballo O sea Esta madre Estaba bien ahí Ajá Está bien ahí Y el caballo Ajá Me estás choreando Pinche No, güey El caballo El caballo El caballo Aquí Ahí Exacto Y solamente Hay que ver el león El león Dónde va Ajá No sé si tu cuaderno Diga atrás No, no, no El león está por aquí El león no es como lo pintan Ah, ahí está pintado En la pared, ¿no? Ajá Ah, sí, mira Ah, sí, mira El cóndor Ahí Y ahí Y ahí Dice al lado De qué símbolos Está Ah, chinga Ah, eso no tiene Eso es el último Ah, exacto El león Está ahí Ahí Ah, mira Ah, mira Ah, mira Ah, mira Ah, mira Ah, mira No, güey Yo te ayude No, güey Sí, sale Este chingón Este villano Se ve tan normal Sí, es que el villano Está tan X, güey Ah, bienvenido No, no, no Dice lo Ney, tendré Por fin llegaste A mi trampa Sí, güey No mames Se viene No te gustaría Que tuviera una voz Como una de Llámenlo Sin drácula No, no ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ay, por ahí Vamos, Soli Corre Tu pinche toncha, güey Me están picando Las tarantulas, güey Me están picando Las tarantulas, güey Vamos Y deja la única cosa Que nos va a mantener Vivos Pinche Soli, güey Se mama Vamos, vamos Ah, no mames Este güey se cansó Ah, no Las arañas ¿Me van a matar las arañas? Ah, no mames ¿Te tienes miedo a las arañas, eh? No, pero no me gustan ¿A ustedes les tiene miedo a las arañas, amigos? Porque miren Ahí están Están andomóficos ahorita No manches, eh Wow Dios mío, son rápidas Dios mío, son rápidas Al cine Siempre me Siempre quise una Pero no sé dónde conseguirla Qué pinche miedo Pues no hubo un serpente Un hermano de Patricio Tuvo una etapa De tener mascotas arañas Ajá Ajá Tenía una que decía Que era muy delicadilla Que era una arañota Así súper tosca Que si se caía De una altura así Súper pequeña Se rompía ¿Se muría? Ah, la pobrecita estúpida Como una especie Como de Goliath O algo así Y se llamaba Goliath, güey O sea, picharaña Mamador su nombre Y se cae Se muere Si la toca Ay, mi patita Ay, mi patita Ay Mierda, eso no está bien Están atrapados Están atrapados Che, boludo Bájame, manche ¿Qué le estás a solas? ¿Qué le estás a hacer? Reaccionar Me está atrapando No, no, mira Vamos, pinche soli cruza, güey Muévete, pinche viejito Sí, pinche pedro infante, güey Ya no puedo ¿Era pedro negrete? ¿Era Jorge negrete? ¿Quién dijiste que era? Piedra infante, ¿no? Piedra infante, ¿no? Ajá Vas, pinche piedra infante Vámonos Órale, rey Se está cayendo esta madre a pedazos Salir pitando de ahí Porquería Sí, a ver, pinche soli ¿Por dónde es, güey? Por arriba Mira, mira, mira El chile, ni sé Soy nuevo Ah, triángulo, sí Aquí es Me voy a matar, güey Voy a morir, güey Voy a morir, güey Sí Yo también vi el TikTok Vamos Me encanta cómo salta como superárea Güey Ah, no mames No la vi venir No me acordaba de eso Sí, estoy bien Ok, muy bien Es mera vez Que dicen que es el que peor remasterizado tiene, ¿no, David? Dices Es que yo sentí medio bugueados las batallas del principio ¿Qué? Y Mario dijo que no me metiera con su vulva No te metas con su vulva Este... No, pero todos están bien chidos, la neta Pero para hacer justo Ahorita que lo volví a ver con Sal Se había algunos problemas Algunos glitches y cosas chistosas Sí, las cosquillitas Las cosquillitas Bueno, pero este no es el remaster Este es el original Ajá No Entonces desde el original se estendían viendo esas cosas Porque... Muchas veces lo que hacen es nada más ¡Ah! ¡No manches! Llegó tu tío, güey No crees que solo te había pegado Me metió un madrazo bien cabrón ¡Ponle pinche! ¡Ah, no mames! Cabezazo ¡Ay, güey! ¿Cabello, no? Sí, le salió cabello ¿Qué pedo? Activamente eres la hostia Le sacaste cabello del guamazo Sí, sí De la putiza que le metí Le saqué cabello, güey ¡Ah, no! Te voy a mover calvo, cabrón No está ¿Cuál queda se defiende? ¿Por qué dice que le golpes? Pues no sé, güey Quiere demostrar un punto Pero no entiendo su punto Es como A mí solo me podrás matar a madrazos A mí solo me podrás matar a madrazos Y de paso Déjame de tocar las pelotas ¿Qué pedo? ¿Se murió? ¿Qué pedo con el glitch? ¿Está vivo o está muerto? Está viva Está en trance Sí, está en trance Era sonámbulo, güey Qué pedo con eso Se murió bien chistoso Vamos, Oli No detengan miedo al éxito ¡No, no, 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 no! Nos encerraron, güey ¿Para dónde? A la verga ¡Ah, no manches! ¡Ah, me maté un madrazo, güey! Dice que era Oli Sí, que ahí que era Oli, güey Yo también creí que era Oli ¡Avisa! También Vamos, Oli Pinche viejito, güey ¡Sí, tú puedes! ¡Pinche viejito, güey! No, manches Yo quisiera tener la, ¿cómo se llama? La condición física de Soli Cuando, a su edad ¿Ese cabrón? Sí Eso suena ¡Ah, no, manches! Tampoco te cuelgas de ahí, pinche de break ¡Ah, no, manches! ¡Pinche shot! ¡Siguen trepando! Pero mira, esos güey son los piados del mes, eh A pesar de que estas cosas están cayendo No piensan en salir, eh No, güey Nuestra chamba es trabarnos a Drake, güey Yo le digo a su jefe No es por nada, pero si tú tuvieras esa chamba, ¿tú sí te irías? No, ya me hubieras salido de la casa, güey Veo las orejas y me voy Ajá, chile, yo ya no, güey No, no, no La verdad es que yo no entendería qué hago chambiando con eso O sea, duro que el dinero que les paguen lo puedan disfrutar No, ellos no tienen seguro, güey No, todos están de outsourcing Sí No, es que pido, ya me atoré aquí, güey ¡Ya, ya valí madre, güey! A ver si a... ¿Es neta? Sí, porque no me deja, no me deja ir para ningún lado Ok, a ver, a ver, salto para acá Ahí está Oye, no le... No se quemarán los deditos Sí, güey, sí quema Ah, es para allá, es para arriba Oh, no, se mira pinches nalgas que se carga a Drake Ay, güey Sí, sí, ahí está Vamos, Oli, quiero que... Tú corre, güey, tú corre, no me esperes Corre, perra, corre Corre, perra Corre, corre Corre, corre 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 Se sigue en mi cama, güey ¿Qué? No, nada ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, perra? Oh, no, lo pasamos Épico De las mejores partes de Uncharted 3, la neta Al Minecraft Próximamente cuando este David tenga compu Vamos a jugar Minecraft ¿Estos tipos están jugando? ¿En serio? Sí, no Vas a dejar que se salga 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 Te está siendo imprudente Te enseñé Te está siendo imprudente Te está siendo imprudente Vas a hacer que te maten Besos en tu pasita dulce, güey Descansa Tómate, este es Now Hosting Streaming con 172 viewers Ay, claro que, ¿qué? Oh, güey Subimos a 145 Hola, ¿cómo están, amigos? ¿Qué? Wow, wow, wow ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hola, GranchoGamer, ojo Wow ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué pasó? Wow, ¿qué? ¿Para qué? ¿Qué está pasando? ¿Cómo están? Wow, ¿qué está pasando? Wow 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 Wow, ¿qué está pasando, amigos? Estos demasiado Por ahí viene la mina aminoácidos ¿Qué andaban haciendo, amigos? 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 Pues ya no sé No sé si puede 100 pokemones Wow De hecho, de hecho Sí tengo para que quepan 100 pokemones Así que Sí se puede Sí se puede Wow Wow, amigos No entiendo ¿Qué está pasando? Wow ¿Cómo están? Ajá, es otro Blupus Wow, el TikTok Hola, muchas gracias Tomate 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 Y sioc 160 personas ¿Quién puedo? ¿Se han quedado a hacer una cinta? Gracias por venir Gracias, Tomate ¿Ahora? ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué jugamos, amigos? No, pues, avanza el perro No, pues, avanza el perro No, pues, avanza el perro Porque te va a necesitar escuchar De nuevo estamos con Xenomenoides Muchas gracias Muchas gracias, ¿eh? Wow, sí, la neta Wow ¿Qué vamos a hacer, güey? Ya estábamos teniendo el changarro Pero ahora nos vamos a quedar A platicar con todos ustedes ¡Gracias! 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 Gracias.